Mi nombre es Brian Hernández Santos, tengo 22 años, estoy participando de la UPR de Río Piedra en el evento de Salto Largo en Las Justas. Mi facultad es educación con concentración en recreación. Para mí ser atleta es ser comprometido con una pasión en la cual muchas personas aquí comparten, que no es muy fácil estar practicando todos los días y estar en la universidad estudiando, ya sea en el ámbito ya profesional, porque uno aquí viene a estudiar, no a estar como atleta, estudiante, sino estudiante atleta, que es lo que se requiere aquí en la UPR o en muchas universidades también. Pero ahora mismo mis estudios son los primeros que tengo. ¡Gracias!